Se termina la gasolina en casi todas las estaciones de servicio de la capital y periferia. Así es como esta mañana la gasolinera de cinco señores dejó de prestar ese servicio. Desde temprano se apreciaron largas filas de vehículos, tanto por el lado de Avenida Universidad como por la Avenida Eduardo Mata. Las reservas no duraron mucho porque a las 10 de la mañana los trabajadores anunciaron agotado el diésel, gasolina magna y premium. La desilusión y desesperación llegó a la ciudadanía ya que no encontró combustible para desplazarse en sus autos. No hay gasolina, lamentable lo que está pasando. Muchas gracias. La mala que era me da el garrafón. Se acabó. ¿Qué opina usted de ese problema que está sucediendo? Está mal lo que hacen los maestros, ¿no? Claro. Porque qué culpa tenemos nosotros. En ninguna gasolinera hay ya. Muchos conductores no se dieron por enterados y continuaron en la fila, esperando el turno para cargar. Esta escena se vio en las pocas estaciones de servicio que aún contaban con combustible y entre ellas están la del aeropuerto, carretera Guayapan, Cuilapan, Manzano y Avenida Universidad. Y es que desde el lunes comenzaron las compras de pánico a raíz de las acciones que emprendió el Magisterio Oaxaqueño, bloqueando la planta de Pemex en Santa María el Tule y la refinería de Salina Cruz. En la carretera, Donají y particulares pusieron en venta gasolina en botellas de refresco. El precio por litro alcanzó hasta los 20 pesos. Con información de MBM Televisión.